En el tranquilo pueblo de Villanueva, Casanal, un joven llamado Sergio J. Romero, descubrió su pasión por la música electrónica. Desde temprana edad, Sergio se sintió atraído por los ritmos y sonidos que podía crear con su computadora y equipo de DJ. De comienzo, Sergio comenzó su viaje musical en un estudio en Bogotá, gracias a la recomendación de un amigo cercano. Este amigo, que también compartía su amor por la música, le aconsejó que estudiara producción musical. Siguiendo este consejo, Sergio se inscribió en una escuela de producción musical en Bogotá, donde comenzó a perfeccionar sus habilidades. Los primeros pasos. Actualmente, Sergio está dando sus primeros pasos en la industria musical. Ha comenzado a compartir sus mezclas y producciones en redes sociales, ganando poco a poco seguidores y reconocimiento. Aunque aún no es famoso, su dedicación y pasión por la música son evidentes en cada una de sus creaciones. Sergio sabe que el camino hacia el éxito no es fácil, pero está decidido a seguir adelante. Participa en eventos locales y colabora con otros artistas emergentes, siempre buscando nuevas oportunidades para aprender y crecer. Su objetivo es claro, llevar su música a un público más amplio y dejar una huella en la industria musical. La historia de Sergio J. Romero es un testimonio de cómo la pasión y la perseverancia son esenciales en el camino hacia el éxito. Aunque está comenzando, su dedicación y amor por la música lo impulsan a seguir adelante. Con cada paso que da, se acerca más a su sueño de convertirse en un DJ y productor musical reconocido.